Bueno, empezamos con los acordes. Este es Do y aquí está Do y la octava aquí. Ahí vamos a formar nuestro acorde. Fa sería Ca Igual. La misma figura. Sol aquí. Igual. Sol aquí. La octava. Sol. Ok, entonces por ejemplo, Fa está aquí obviamente. Fa también vamos a usar este acorde. Sol también aquí. Sol. Y Do. So, el ritmo sería So, aquí en Do podemos usar esto en Sol en Fa Sol Ok.